Bienvenidos a la quinta clase de este curso de robótica con arduino de manera básica mediante el cual vamos a continuar con el manejo de las entradas digitales donde vamos a trabajar íntegramente con el manejo de estructuras if y estructuras condicionales tanto compuestas como múltiples entonces comencemos una estructura condicional simple básicamente es aquella que nos permite generar un proceso cuando se cumple una condición es decir esta estructura condicional sólo va a funcionar por verdad si la condición es verdadera se va a ejecutar un tramo de instrucciones si es falso no pasa nada no por ejemplo para poder entender mucho mejor ese concepto vamos a suponer dado un x vamos a verificar si x es par entonces como x vamos a tomar valores en 2 y 3 si x es igual a 2 entonces si es par verdad por ende verdadero pero si x es igual a 3 no es par es falso entonces como es falso no se ejecuta ninguna instrucción pero acá como si es verdad podemos podemos hacer que se prenda un led o que se encienda cualquier otro proceso podemos hacer que se encienda un motor si queremos y es así por ejemplo como funcionaba nuestro ejercicio del reto y lo vamos a ampliar un poco más a través de otros ejercicios prácticos sin más vamos a pasar a hacer este primer circuito donde me indica que hay que prender dos leds con dos pulsadores p1 en el caso de este primero va a encender este led amarillo y lo va a apagar 0.5 segundos se va a encender un segundo se apaga 0.5 segundos en cambio p2 va a encender el led verde medio segundo y lo apaga cuarto segundo en este caso tenemos el mismo circuito de la anterior clase este circuito es el mismo estamos utilizando aquí un pulsador con su resistencia de 10 cam sería una entrada de tipo y en el segundo tenemos un pulsador de input pull up y en este caso tenemos igual dos desigual que están con sus determinadas resistencias ahora he visto que en lo que estaba solucionando los problemas del internet que me iban preguntando el valor de la resistencia para los leds siempre son las resistencias de 330 ohm eso lo vamos repitiendo cada clase son de 150 a 330 ohm los valores si le dan un valor mucho mayor va a funcionar pero su intensidad va a bajar si le dan un valor mucho menor a 150 igual va a funcionar pero a la larga o uno de la una de las dos cosas que va a pasar es que se va a quemar o van a reducir su calidad de vida del componente no por el hecho de que está recibiendo mayor cantidad de corriente con una resistencia menor a 150 en cambio en el pulsador nosotros necesitamos utilizar una resistencia de 10 kilo ohm si utilizamos una resistencia menor para el pulsador va a funcionar sí pero acá cuando utilizamos este tipo de resistencias va a hacer que funcione de una manera arbitraria es decir que a ratos va a mandar 1 y otros momentos va a mandar 0 por más que nosotros estemos presionando a ese efecto o a ese comportamiento se le llama efecto rebote el efecto rebote funciona de esa forma debido a el cambio de contacto que tiene el pulsador por eso es que utilizamos una resistencia de 10k al trabajar con la resistencia de 10k igual funciona dicho dicha función rebote pero él lo reduce a un mínimo de fallas no entonces vamos a ver conforme vayamos avanzando el módulo cómo optimizar el código para evitar esos errores a través de un pulsador vamos a pasar entonces a hacer en este caso ya tengo mi circuito en tinkercat entonces pasemos a hacer directamente el código no como siempre voy a abrir aquí un nuevo sketch y en este nuevo sketch voy a trabajar voy a cerrar mi anterior código que era este otro y acá empezamos a trabajar para empezar esto voy a poner para empezar tengo dos leds los cuales están conectados a los pines 7 y 6 entonces aquí voy a poner int del led verde que va a estar al pin número 7 que sería una constante el amarillo al número 6 posteriormente tengo los pulsadores que están al número 5 y número 4 entonces acá tengo el pulsador y acá estaría mi pulsador 2 pulsador 2 y por último nos faltarían las lecturas donde se va a almacenar las cuales son p1 igual a 0 y p2 igual a 0 ya está la parte del código respecto a las variables y constantes que utilizan nuestro ejercicio ahora dentro del setup lo siguiente acá lo que tenemos que hacer es indicar el tipo de comportamiento entonces en este caso yo voy a poner pin pin mode para empezar los leds led b de tipo output es de tipo output porque nosotros indicamos el comportamiento es de tipo input cuando vamos a leer una instrucción entonces estos dos leds son de tipo output y luego acá abajo voy a poner a mis pulsadores que van a ser de tipo input acá está el primer pulsador y acá tengo mi segundo pulsador igual de tipo input ahora por ejemplo miren no y ahora lo que les mencionaba clases anteriores igual que si nosotros escribimos mal directamente no cambia el color como en este otro caso por ejemplo en el caso de tinkercat si yo mandara esto directamente no me va a mostrar el error como tal tal como se puede ver de manera visual aquí entonces por esa razón les decía que vamos a trabajar directamente a través del id ok ya tengo entonces mis cuatro pines inicializados a través del setup y ahora voy a pasar al loop en el loop lo único que me encargo de hacer es verificar las lecturas pero acá falta algo en el setup por ejemplo p1 está con la resistencia p2 no entonces p2 es input input pull out listo ahora sí acá ahora vamos a hacer la lectura de p1 entonces p1 va a ser igual a un digital read digital read de que del pulsador y generamos la instrucción entonces acá nos indica que p1 se encarga de encender el led amarillo un segundo y lo va a pagar 0,5 segundos en ese caso genero un if y acá en el if voy a verificar si p1 es igual a 1 como p1 es de tipo input no necesito poner este igual igual a 1 ¿recuerdan? el truco y lo siguiente si directamente por ejemplo acá yo abro la llave y pongo enter a partir de la versión 1.8.11 automáticamente te lo cierra la llave aquí abajo entonces acá lo que yo voy a hacer es si es igual a 1 entonces voy a hacer que se prenda el led en ese caso sería digital write del led amarillo en 1 y posteriormente se tiene que apagar se va a prender un tiempo determinado el cual lo vamos a anunciar a continuación el cual indicaba a través del enunciado que era de 1 segundo encendido y luego lo apagamos 0,5 segundos sería así y no necesitamos hacer nada más este es el funcionamiento de una estructura condicional simple por ejemplo una vez que ustedes están generando este último valor al ponerle el delay una vez que generan este estado y lo ponen el delay automáticamente el código va a hacer que ya esté apagado lo va a dejar apagado como tal nuestro led y ahora simplemente voy a copiar todo esto para P2 donde me decía que en el caso de P2 acá tengo P2 y el P2 va a trabajar con el pulsador número 2 pero la diferencia es que este pulsador 2 al ser input pull up que es lo que hace es trabajar con lógica inversa entonces acá sí o sí tengo que indicar que va a ser igual o igual a 0 de esa forma tengo acá eso ya está entonces igual a 0 si presiono P2 y aquí voy al led verde que se encienda y que se apague en los tiempos que me indica por acá entonces los tiempos son de medio segundo encendido y cuarto segundo apagado medio segundo es lo mismo que decir 0,5 y cuarto segundo es la mitad de medio segundo entonces sería aquí 250 esa sería la solución del ejercicio que tenemos ahora ¿no? entonces de la misma forma esto se los paso a través del Tinkercat para verificar el cambio ¿no? entonces acá voy a cambiar el código aquí pongo control A control B ya está acá no hay tanto problema ¿no? porque igual estoy conectando un led al pin número 6 y otro al número 7 simplemente va a cambiar estos dos pines en el encendido y apagado entonces voy a inicializar la simulación y verifiquemos si yo presiono este primero miren se enciende mientras está presionado se enciende se apaga un segundo encendido medio segundo apagado si presiono ahora P2 en este caso tendría que irse a este segundo led y tendría que encenderse a razón de 500 milisegundos y apagarse 250 tendría que hacerlo mucho más rápido ¿no? ahí está mucho más rápido de su encendido y es así como funciona una estructura condicional simple entonces ¿qué es lo que estamos aprendiendo acá? cuando nosotros acá ya está por ejemplo todo el código cuando nosotros ya trabajamos con una estructura condicional simple y ya tenemos tiempo de por medio cuando va a apagarse el led o cualquier componente que tengamos ya no es necesario poner un else porque he visto en algunas soluciones que ustedes me mandaron respecto al ejercicio que aparte de ponerle aquí el if abajo le ponían un else y que esté apagado pero si arriba ya lo están apagando no era necesario volverlo a apagar ¿no? entonces eso es lo que tienen que verificar bien y recuerden si hay una línea nueva de código igual ocupa espacio en su programa bueno en este caso ocupa espacio dentro del arduino y nosotros tenemos la razón de 32 kb a través de arduino 1 ¿no? entonces la idea es tratar de optimizar al máximo todo este código entonces esa sería la solución del ejercicio que acabamos de desarrollar ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente dice en este ejercicio jugando con pulsadores al presionar P1 se encienden tres LEDs al mismo tiempo al presionar P2 se apagan los tres LEDs otra vez estructura condicional simple si me han logrado entender a partir de este momento tienen cinco minutos para llegar a la solución y me pasen sus soluciones ya saben ¿no? a través de telegram a mi personal voy a pasarles este circuito a los que están trabajando de manera física a través del grupo y a los que están trabajando a través de Tinkercat enseguida lo vamos a lo vamos a ver o lo voy a dejar en Tinkercat como tal ¿ok? entonces allá les acabo de pasar el circuito y acá está el mismo circuito ¿no? de trabajo y eso que tienen que hacer si ustedes presionan este primer pulsador estos tres LEDs se encienden si yo presiono este otro los tres LEDs se apagan solo tienen que hacer eso encendido y apagado pasemos a la solución como siempre como cada clase el día de hoy les voy a dar el tip de código en este segundo ejercicio para empezar tenemos que hacer que los tres LEDs se enciendan ¿no? bueno que aparezcan los tres LEDs acá entonces aumento para el LED rojo que va a estar aquí cambiamos ¿no? el LED rojo creo que está al 6 7 y 8 muy bien y acá ya estamos en el setup es donde tenemos que hacer los cambios entonces tengo aquí el verde el amarillo y aumentamos para el rojo ya está el rojo y en el loop pasamos a lo siguiente ¿no? tenemos que hacer que los tres se enciendan entonces voy a quitar esto ya no me sirve y aquí voy a aumentar una línea de código ya no necesito tampoco el tiempo entonces si se va a encender LED rojo amarillo y verde se enciende por el otro lado a través de P2 rojo amarillo y verde se apagan esa era la solución correcta ¿no? pero fíjense lo siguiente y este es el tip de la clase para poder optimizar esto un poco más se hace lo siguiente miren cuando nosotros tenemos variables o constantes que son del mismo tipo como en este caso podemos ponerlas todas en una sola línea ¿en qué sentido? miren voy a quitar esto de acá y esto lo voy a cambiar por coma ya está podría poner los pulsadores y P1 y P2 directamente acá para que sea hasta aquí en una sola línea pero lo voy a estructurar un poco para darle orden entonces aquí tengo LED segunda línea pulsadores y tercera línea lecturas que solo estén instanciadas entonces esa sería la forma más precisa para poder instanciarlo todo ¿no? ¿miren? lo que teníamos se ha reducido a tres líneas que incluso como les decía puedes reducirlo a una sola ¿por qué? porque siguen siendo del mismo tipo entero entonces voy a verificar con esto tendría que funcionar igual voy a copiar todo esto me voy a Tinkercat abro el código lo pego inicializo mi simulación presiono el primero se han encendido presiono el segundo se apagaron y esta es una forma como funciona por ejemplo los interruptores los interruptores que tenemos en casa para encender la luz funcionan de la misma forma tiene aquí un pequeño pulsador que está por dentro a través del mecanismo cosa que cuando ustedes generan el switch se presiona el pulsador y se cierra la conexión y al cerrarse la conexión tenemos luz luego cuando quieren apagar la luz lo presionan en sentido contrario y ese pequeño switch deja de mandar corriente a través del circuito entonces esa sería la finalidad hay varios que han mandado que en base a sus respuestas están bien y están logrando entender a la perfección pero lo que les mencionaba vean esta parte aquí ya estamos optimizando un poco más incluso esto se podría hacer para que funcione todos los datos o todas estas condicionales con un solo pool con una sola variable pero no es muy conveniente no lo aconsejo pero igual funcionaría ya que al momento de trabajarlo posteriormente en un determinado rango de tiempo llega a generar fallas algo que quería recalcar y que también lo he puesto en el video anterior que tal vez lo han debido ver como una nota describida en el video es que yo les mencionaba en este caso que a través de una entrada el consumo de corriente es mínima ¿verdad? el consumo de corriente a través de una entrada digital en el caso de un pulsador solo es de 0,00005 mil amperios de corriente esta sería la solución como les mencionaba acá igual ya está optimizado en base al tip que se les dio hace un momento los tres leds los estoy poniendo en una sola pulsador es igual y en una sola línea las variables que van a obtener los datos en el setup acá me falta aumentar para el led rojo ¿no? ¿por qué no se adicionó? ya lo voy a modificar y luego tenemos lo siguiente tenemos en el loop la lectura del pulsador y si el pulsador es igual a 1 se encienden los leds la lectura del segundo pulsador y si este segundo pulsador es igual a 0 se van a apagar mientras no los estén presionando va a valer 1 ¿no? entonces va a mantener el estado anterior ahora vamos a hablar un poco más sobre el álgebra de Boole el álgebra de Boole cuando nosotros ingresamos al manejo de la electrónica digital es una de las áreas más importantes ya que nos permite utilizar esto que son las conectivas lógicas estas conectivas lógicas como tal pueden ser y o entonces si solo si y la o exclusiva dentro de la materia de matemáticas o en alguna área de la psicología o filosofía igual lo llevan esto pero a través de las tablas de verdad se conoce por ese lado tablas de verdad donde trabajan solo con verdaderos y falsos en nuestro caso el álgebra de Boole hace lo mismo con la diferencia de que cuando sea 0 va a ser falso y cuando sea 1 va a ser verdad entonces acá nosotros tenemos una tabla resumen de todas estas conectivas por ejemplo para que y funcione tanto P y Q tienen que ser 1 si lo llevamos hacia nuestro ejemplo anterior tanto P1 y P2 tienen que estar presionados por ejemplo ¿no? entonces si ambos están presionados va a dar 1 por lo contrario si solo está presionado uno solo entonces el circuito sigue abierto para el O basta que uno de los dos pulsadores sea P o sea Q sea P1 o sea P2 esté presionado para que se cierre nuestro circuito eso es lo que nos indica en el caso del entonces todas son verdad excepto si el pulsador uno está presionado y el segundo no ahí sería falso y el circuito nunca se cerraría para el C entonces es lo siguiente tienen que ser iguales entonces P y Q son iguales acá entonces es 1 acá abajo igual es 1 si no son iguales simplemente 0 en cambio el O exclusivo o el O excluyente lo que hace es lo contrario al C entonces es decir que solo se cumpla una de las dos se presiona Q muy bien entonces se cierra el circuito se presiona P entonces igual se cierra el circuito ahora estas conectivas a través de Arduino trabajan en este rango es decir Arduino trabaja solo con estas conectivas que tenemos acá I y O y también otra conectiva que es la NOT que se conoce también como negación y que puede ser escrito como AND o que puede ser escrito como OR o su equivalente en código que sería la doble barrita en el caso del AND su equivalente es un aspirante y para eso entonces ahora vamos a entrar a hablar sobre lo que es una condición compuesta las estructuras condicionales compuestas son aquellas que cuentan con dos o más condiciones y a través de ello para ejecutar un código determinado esta parte es importante sí o sí debe cumplirse una o más condiciones a qué se refiere con eso dependiendo a qué conectiva vamos a utilizar sea esta sea esta otra o sea esta tercera se va a cumplir una condición dos o n condiciones volvemos al ejemplo de X entonces dado X vamos a verificar si X es par y también es un número primo entonces vamos a tomar como X a 2 y 4 si X es igual a 2 es par y también es primo ¿no? pero si X es igual a 4 es par pero no es primo y acá estamos preguntando con cuál conectiva con la Y ¿X es igual a 4? ¿es par? sí entonces aquí es 1 no es primo 0 y qué decía la conectiva a través de I 1 y 0 falso para que sea verdadero esto tiene que ser 1 y 1 como en este otro caso ¿no? es par el 2 sí y también es primo sí 1 y 1 verdadero así funciona así funciona una condicional compuesta ustedes pueden verificar a través de esta n condiciones que quieran integrar agrupándolas a través de un I para verificar que todas se cumplan a través de un O para indicar que cualquiera de todas esas se cumplan y eso es lo que vamos a ver a continuación sobre el mismo ejercicio vamos a prender estos 3 LEDs al mismo tiempo sólo si P1 y P2 están presionados si no están presionados se apagan por decirle sólo presiono P1 no pasa nada va a seguir apagado sólo presiono P2 no pasa nada igual va a seguir apagado si presiono ambos recién se van a encender estos LEDs entonces sigo sobre el circuito anterior y vamos a pasar al código tengo esto y acá el cambio es el siguiente P2 lo voy a subir acá arriba porque ahora necesito generar las dos lecturas y trabajar con las dos lecturas de manera similar entonces sería esto P1 ya está su lectura P2 igual ya está su lectura si P1 ya sabemos que P1 si lo ponemos así va a ser igual a 1 y la siguiente sentencia y pongo AND que sería la conectiva y esta otra de acá abajo lo voy a subir y P2 igual a 0 ¿por qué lo estoy poniendo igual a 0? por el circuito que tenemos P2 sigue trabajando como INPUT PULAB si esto es igual a 1 y P2 es igual a 0 eso significa si está presionado P1 y está presionado P2 ¿qué va a ser? los tres se encienden pero si no están presionados se apagan entonces esto se convertiría en una estructura condicional doble else y se apaga una forma de escribirlo es de esta como está acá en la pantalla y la otra opción como ustedes pueden escribir es así en vez de poner AND pueden poner el aspirante ¿no? pero para el aspirante es lo mismo se pone doble aspirante cualquiera de las dos funciona por lo general a mí me gusta trabajar directamente con AND ¿no? ¿cómo sería otra forma para poner esto? generar un IF compuesto supongamos que no hemos visto nada de las conectivas lógicas entonces esto tendrían que verificar de esta forma si P1 es igual a 1 y P2 es igual a en este caso sería si P1 es igual a 1 y P2 es igual a distinto por ejemplo esta es una forma de indicar que va a ser distinto si P2 es distinto de 1 entonces este distinto va aquí ¿ven? aquí ya estoy integrando es otra forma diferente igual de explicar este código o verificar si P1 es igual a 1 y P2 no es igual a 1 y P1 no es igual o sea generando básicamente para que puedan entender todo esto ¿no? generar las condiciones para cada uno de estos valores pero son muchos IF y eso se lo conoce como IF anidados igual ¿no? pero no me no me sirve generar tantos ¿cuándo? se puede solucionar simplemente con esto la idea es simplificar el código ¿no? entonces como les decía esta sería la otra opción pueden trabajar con cualquiera de las dos le voy a subir este código a mi Arduino para verificar ¿no? tendría que igual funcionar tengo que hay un circuito ya armado acabo de conectar una placa Arduino 1 ¿y cómo se hace? ya saben ¿no? se va aquí a herramientas verificamos la placa en este caso es placa Arduino 1 ¿ok? luego voy a herramientas verifico el puerto la placa Arduino 1 está en el puerto 14 y lo subo el programa como no lo he guardado para nada aquí voy a guardarlo como ejercicio 1 y siempre lo guardo en el escritorio ¿no? para luego abrirlo sobre la mancha entonces lo voy a ir cargando voy a ir pasando esto acá y acá en Tinkercat vamos a poner lo mismo ya está ya les pasé igual el código a través de el de Jitsi e inicializo ¿no? por ejemplo acá yo estoy presionando el primero una forma de hacerlo funcionar con la tecla Shift mientras presionan y pueden generar los dos ¿no? mientras están presionando Shift es como si estuvieran presionando este primer pulsador presionan el segundo y va a funcionar dejan de presionar de presionar el Shift por ejemplo y va a dejar de dar ¿no? esta sería la solución como lo pueden ver lo que les mostré hace un momento y ahora vamos a pasar al ejercicio de prueba para ustedes tenemos el mismo circuito y ahora ustedes deben hacer que se prenda los tres LEDs si presiono cualquiera de los dos si presiono P1 se encienden los tres si presiono P2 se encienden los tres si presiono ambos igual se encienden los tres y si no presiono se apagan ¿no? entonces aquí seguimos trabajando con una estructura condicional doble a partir de este momento tienen tres minutos ok tiempo pasamos entonces ahora a la solución en este caso por ejemplo ahora basta que se presione uno de los dos para que funcione entonces ¿qué instrucción me sirve? voy a volver acá a mi tabla y la tablita me indica lo siguiente si presiono el primero si presiono el segundo o si presiono ambos va a estar en uno entonces aquí trabajamos con OR con OR nos toca programar ¿no? y lo único que sería acá es este cambio esa era la solución al poner OR estamos diciendo que basta que P1 esté en uno P2 esté en cero o ambos estén presionados va a funcionar de lo contrario si no presiono ninguno por else se van a apagar solo había que cambiar esto y lo vamos a ver ahora en Tinkercart acá lo que nos pide es ahora que basta que esté P1 presionado o P2 o ambos lo siguiente que vamos a aprender cómo se hace para generar un bloque de comentarios de esta forma la barrita asterisco y aquí pueden empezar a escribir todo lo que escriban acá automáticamente va a estar en comentarios entonces aquí yo tengo P1 y tengo P2 acá le voy a poner los valores 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 y acá lo que me indica es que basta que uno de los dos esté presionado por ejemplo en el caso de P2 está trabajando con lógica inversa entonces aquí está presionado entonces aquí me dice si acá está presionado si está presionado este o está presionado el segundo o están presionados ambos se va a encender para poder generar estas tres condiciones basta con poner OR ese OR es equivalente a decir O entonces al hablar de OR al poner solo esto estamos diciendo que se va a cumplir esto o se va a cumplir este otro o se va a cumplir el tercero entonces a esos tres va a desmarcar a través de ese OR ¿qué pasa si no se cumple esto? si digamos ninguno de los dos está presionado se va a apagar los LEDs así funciona el OR eso es lo que hemos hecho ¿no? entonces el OR me indica que basta que uno de los dos los presionen y va a funcionar nada más vamos a ver para lógica inversa lo que vamos a hacer es esto miren aquí lo voy a poner para que me puedan entender mucho mejor acá lo voy a poner como sería con dos resistencias trabajando de manera normal ¿ok? lo vamos a poner normal por así decirlo y acá en este otro lado lo voy a poner inverso lo voy a agrandar un poco más ahorita el del circuito es este otro que lo estoy poniendo aquí en el inverso acá tenemos lo siguiente entonces aquí aquí tenemos uno cero aquí está el uno y acá tenemos igual un uno porque tenemos el cero y acá tenemos un uno esto funcionaría el que está acá por ejemplo el de la izquierda que dice normal funcionaría en el caso de que estén utilizando dos pulsadores con sus resistencias en nuestro caso P1 tiene su resistencia pero P2 tiene una resistencia a través de input pull up es decir estamos activando la resistencia interna y al activar la resistencia interna activamos la lógica inversa entonces acá ¿cuándo va a funcionar? lo voy a borrar esto para que puedan entender bien ¿cuándo va a funcionar para P2? cuando esté en cero significa que está presionado entonces en este caso en estas dos instrucciones está en cero entonces aquí presionamos aquí igual y ahora en este otro acá están apagados P2 entonces ya no me interesa pasamos a P1 P1 está apagado entonces aquí sería cero y aquí sería uno esa sería la situación por la cual está pasando este ejercicio en este momento ¿no? ahora si digamos aquí fuera ambos inversos igual cambiaría ¿no? yo les recomiendo que siempre trabajen en el caso del pulsador con su resistencia así se olvidan de la lógica inversa y todos sabemos que uno enciende cero apaga fin en cambio en este otro caso hay un poco más de la confusión ¿no? en el cambio de estado ¿ok? así es como funcionaría lo único que sí importa acá es que puedan entender bien esta pequeña tabla que tenemos aquí por eso es que se las estoy dejando dentro de las diapositivas ¿no? tenemos esta tabla lo demás no interesa porque basta que se cumpla una de las dos para la O se cumpla una de las dos y para el I ambos se tienen que cumplir nada más y es así por ejemplo como funcionan las compuertas lógicas que existen a través de la electrónica trabajan sobre estas mismas tablas las AND ORD y luego sobre esas son sus derivativos la X ORD NAND y demás ¿no? este es el ejercicio que acabamos de hacer la solución lo voy a integrar y ahora pasamos a la condicional múltiple una condicional múltiple como pueden ver ustedes acá en la gráfica es básicamente aquella que no solo se basa en la verdad o falsedad de una condición a través de una condicional múltiple ustedes pueden tener N opciones tal como se muestra acá ¿no? y si tiene N opciones va a tener N comportamientos es decir N procesos diferentes que queramos desarrollar y su sintaxis de esta condición múltiple es la siguiente para ingresar a ella se escribe SWITCH y el dato que se va a generar por ejemplo si ese dato es igual a 0 vamos a suponer ahora vamos a hacer con un RGB por decir si ese dato es igual a 0 el RGB va a estar apagado si ese dato es igual a 1 el RGB va a estar en rojo si es igual a 2 en amarillo igual a 3 en verde y así sucesivamente y ¿qué pasa? pueden ustedes inicializar acá si quieren directamente desde 1 desde 20 desde el valor que ustedes deseen y mientras se cumpla ese valor se va a generar el código así funciona una condicional múltiple y toda línea de código a través de esta condicional múltiple viene acompañada de un break con su punto y coma para indicar que se está generando ese código fuera de que tenemos n condiciones ¿qué pasa si nosotros queremos que funcione por un else? es decir si no se cumple la condición n o las 20 condiciones que tengamos por else que haga cualquier otro proceso igual se lo puede aumentar acá ¿no? para ello vamos a ejemplificarlo mucho mejor a través de este circuito y para eso para poder obtener estos valores que me pedía este dato vamos a hacer el uso de una bandera voy a encender los colores primarios de un RGB de cátodo común y vamos a hacer el uso de una variable para almacenar los datos y cambiar los colores es decir esta variable en primer lugar tiene que valer cero luego uno si se va a encender el rojo dos si se enciende el verde tres si se enciende el azul y si lo presiono una cuarta vez que vuelva a cero o mejor si lo presiono más de tres veces por el que siempre se ha apagado eso es lo que vamos a hacer a continuación entonces el circuito sigue siendo el mismo fíjense sigo teniendo la resistencia en en pull down y pull up y en el caso del RGB es el que cambiamos ya no hay tres LEDs sino un solo RGB de cátodo común que están conectados a los pines 6, 7 y 8 pasemos a programarlo acá quiero que vayan prestando mucha atención porque voy a integrar banderas estas banderas que vamos a ir integrando me sirven para poder gestionar estados es decir cambiar estados durante una línea de ejecución entonces acá yo tengo el RGB que está en el 8 está el azul ¿no? B en el 7 está el verde y en el 6 está el rojo ¿ok? RGB 6, 7 y 8 después tengo mi pulsador en el 5 y en el 4 P1, P2 y aquí voy a aumentar una variable con el mismo nombre que se llame dato este dato que empiece en 0 y aquí igual cambiamos ¿no? entonces tengo aquí el R G y B pulsador 1 pulsador 2 fin vamos a hacer las lecturas del pulsador 1 y el pulsador 2 que esté ahí arriba no hay problema ya acá es donde vamos a verificar el manejo de banderas por ejemplo aquí pongo lo que me decía mi sintaxis ¿no? switch switch del valor que sería aquí dato el dato puede ser cualquiera ustedes pueden poner cualquier otro nombre de variable y si dato abro llaves para indicar todo el proceso que va a tener esta condicional múltiple y pongo case si el dato es igual a 0 que el RGB esté apagado a ver acá lo vamos a poner entonces apagado entonces sería R en 0 mejor para poder verificar ese cambio que esté encendido en color blanco ya así van a poder ver cómo funciona R aquí G y tengo B listo si es igual a 0 es decir al empezar sí o sí antes de que ustedes presionen nada en el pulsador se va a encender en blanco y le doy un break listo siguiente dato si es igual a 1 si es igual a 1 se encienda en rojo entonces solo rojo luego paso a lo siguiente si es igual a 2 solo el verde si es igual a 3 solo el azul y si es igual a 4 o 5 o 6 o cualquier otro número que se apague entonces aquí lo vamos a hacer que se apague entonces yo voy a poner aquí por 4 digamos se va a apagar aquí termina mi case y lo siguiente que voy a hacer es hacer una validación por ejemplo acá sabemos que el dato está igual a 0 entonces todo este valor que ya tenemos del case es para verificar con esos valores y voy a preguntar p1 es igual a 1 o sobre el anterior igual p2 es igual o igual a 0 cualquiera de las dos si esto se cumple que dato se sume dato va a ser igual a dato más 1 es decir que en dato va a sumar un valor entonces la primera vez si yo no presiono nada que va a pasar se va a ejecutar esto si yo presiono si yo acá presiono dato perdón presiono el pulsador una vez cualquiera de los dos pulsadores dato ya no va a valer 0 dato va a valer ahora 1 y si vale 1 va a cambiar este otro color si vuelvo a presionar va a valer dato 2 si vuelvo a presionar 3 y así sucesivamente va a ir cambiando si digamos ya he pasado hasta 4 o a 5 tengo el valor a 5 no entonces como no tengo ese valor por él se va a seguir ejecutando en el último proceso que se quedó o no se va a ejecutar nada en pocas palabras ya lo tengo ahí y cuando va a dejar de subir los valores del dato cuando lo desconecte otra opción de hacerlo es que cuando yo solo quiero que oscile entre estos valores entonces una vez que llegue a 4 se puede resetear el dato entonces puedo decir que dato nuevamente vale 0 esa es una opción entonces esto se los paso enseguida voy a ir subiéndolo al programa igual este sería el ejercicio 2 la bandera lo que se encarga de hacer es básicamente como si fuera un switch el que se va a encargar de verificar los estados si el estado es 0 es 1 es 2 es 3 o el valor que ustedes quieran dependiendo como lo vayan haciendo funcionar esa es una forma de utilizar el case un ejemplo que dimos la anterior clase respecto al case era el uso de un dado entonces si sale 1 2 3 4 5 6 y cambiaba diferentes colores el RGB y era algo que nos preguntaban al iniciar la clase como yo puedo hacer para cambiar el valor cuando yo presione el pulsador aquí estamos haciendo eso pero con cualquiera de los dos si presiona el primero o el segundo ahora si quieren restringirlo más aquí ponen AND y solo si presionan ambos va a cambiar el valor así funciona entonces voy a poner esto acá y se los voy a pasar listo ya se los envié lo voy a modificar acá igual y enseguida hago mi circuito entonces ya tengo mi dato y acá vamos a modificar entonces ya no hay este ya no hay este otro ya no hay el tercero y acá voy a sacar un RGB para que sea más vistoso respecto a lo que estamos haciendo y hasta mi RGB resistencias acá lo voy a poner en la parte alta para que se pueda ver acá está el RGB como es un RGB de cátodo común no hay problema este último lo vamos a poner aquí y este era del rojo rojo sí el rojo es el primero verde y azul entonces esto lo voy a cambiar a color verde aunque es igual ¿no? no pasa nada rojo verde y azul ahora este otro de acá va a salir al GND y vamos a verificar cómo funciona ahora por ejemplo en este caso yo voy a cambiar el circuito en Tinkercat ¿por qué? porque en el caso de Tinkercat para el RGB esta tercera patita lo llama azul y a la última la llama verde pero de manera física es al revés entonces sólo para que funcione en Tinkercat le voy a poner esto aquí y este otro lo voy a cambiar acá el único cambio así ya lo modifico en el código y voy a inicializar ahora está completamente prendido voy a presionarlo cambia voy a volverlo a presionar no me está llegando el proceso de lo que lo estoy presionando y ¿qué falta aquí? a ver lo siguiente que vamos a hacer es aumentar algo más en la parte de acá del código para que pueda dar esto cuando yo lo presione que me dé un delay de 20 milisegundos enseguida les explico para qué es ese delay inicializo está completamente encendido presiono cambia presiono cambia ahora ¿para qué sirve ese delay? ¿se acuerdan que les mencionaba el efecto rebote? acá se está empleando dicho efecto se está empleando dicho efecto ¿en qué sentido? porque cuando yo no lo estoy generando por ejemplo yo no tenía esta línea de código a ver esto lo voy a mostrar a través de Arduino para que lo vean bien y no les esté dañando la vista o no haga que se esfuercen acá si por ejemplo yo no estoy presionando nada o lo he presionado por primera vez todo el tiempo va a mandar valores constantemente entonces de manera fluida va a ir cambiando esos valores va a ir cambiando entre el rojo el verde el azul y demás este delay nos sirve para evitar el efecto rebote en sí que es lo que pasa voy a abrir un momento cuando yo presiono el pulsador si no hay ese delay de por medio constantemente va a estar mandando si yo presiono por primera vez si no hay ese delay constantemente va a mandar diferentes valores entonces este ciclo este ciclo lo va a realizar relativamente rápido y va a hacer esos cambios este delay lo que hace es evitar esto por ejemplo si yo no tengo el delay y presiono una sola vez cualquiera de los dos pulsadores va a enviar va a seguir enviando constantemente sea que envíe uno o envíe ceros va a seguir enviándolo todo el tiempo si ponemos ese delay ese delay me permite regular el flujo de datos que va a ingresar presiono una vez va a llegar este valor y por más que estos estén en proceso durante 20 milisegundos se va a quedar estático es como que decir como que los va a borrar ¿no? y eso se puede evidenciar aquí de manera gráfica por ejemplo voy a volver a quitar el delay ¿por qué se puede evidenciar de manera gráfica? van a ver aquí donde dice la simulación ya no me va a contar por segundos sino me va a contar a razón de milisegundos fíjense esta parte está contando a razón de menos de un segundo todavía no ha pasado aquí en la simulación un segundo y en ese menos de segundo ya está cambiando los valores ¿ven? entonces ya ha pasado un segundo voy a presionar y ya ha hecho ya va a hacer su cambio ¿ven? entonces así funciona lo va mostrando en valores como lo recibe la placa como tal ¿no? y ese delay me permite evitar ese flujo de datos constante entonces ¿qué es lo que pasa acá? por ejemplo en el caso de su compañero ok lo que hizo fue poner esto lo ha cambiado los delays para que haya un rango de tiempo en lo que se va a ejecutar cada instrucción igual es permitido pueden poner el valor que ustedes quieran el recomendable es de 20 milisegundos si lo ponen en micros ni se va a notar para las personas que me preguntaban en los microsegundos el recomendable es de 20 milisegundos o incluso hasta los 300 milisegundos por ejemplo en el caso de Tinkercat nos muestra de manera específica cuando van presionando uno tras otro porque lo va mostrando de manera más lenta en este caso su velocidad en cuanto a la simulación pero si lo hacen de manera física va a cambiar por esas razones que les decía vamos a ir trabajando de manera física igual ok entonces a ver vamos a verificar lo que es lo que pasa aquí lo ha presionado ok lo presionó aquí estábamos con el le vamos a ver con el valor que nos puso su compañero 500 y que es lo que pasó lo ha presionado una vez que lo ha presionado ha cambiado lo ha vuelto a presionar ha vuelto a cambiar okey lo ha vuelto a presionar y ha vuelto a cambiar y se ha apagado pero si yo lo vuelvo a presionar ¿por qué ya no vuelve? ¿por qué ya no vuelve? porque está empezando a tomar el valor de 4 luego 5 luego 6 luego 7 dependiendo las veces que presionen pero nosotros sabemos que aquí en base a nuestro switch no hay nada después del 4 entonces ¿qué es lo que va? por más que sea 5 o 6 no está entrando a ninguno de estos por ende se está quedando en el último estado que sería este de acá que sería apagado ahora si ustedes quisieran que cambie entre todo encendido luego que se encienda 1 que se encienda el verde luego el azul luego que vuelva el blanco basta con poner aquí en la última instrucción dato igual a 0 ay perdón igual a 0 al hacer esto al hacer esto están reseteando la bandera están diciendo que va a volver a su valor inicial sin necesidad de tener que desconectar el arduino así es como funciona por eso es que por más que seguías presionando ya no te daba de este valor otro dato porque ya estaba generando otro el número 6 7 y 8 pero esos no están en tu condicional entonces al no estar como una opción simplemente ya no se ejecuta nada así es como funciona jose nos dice si mantengo presionado el pulsador el cortador sigue subiendo como hacemos que no pasa eso exacto mientras tú sigas presionando sigues mandando datos a razón de milisegundos pero con esta instrucción que estaríamos generando a través de este delay cuando tú lo presiones va a hacer sus conteos cada 500 milisegundos cada 500 milisegundos va a realizar el conteo ahora si digamos tú quieres que sea que tarde mucho más puedes cambiarlo a un segundo o si quieres simplemente que funcione una sola vez y acá generas otra bandera antes de tu estado o sea solo es saber utilizar bien el manejo de las banderas para poder hacer el cambio de estados y poder controlar el flujo se apaga si es que José Villegas nos dice nunca se apaga si lo pones aquí en el 3 por ejemplo acá en el 3 José nunca se va a apagar pero si lo ponemos en el 4 si se va a apagar porque mira aquí ya lo estamos apagando lo estamos apagando y luego lo estamos reiniciando pero si lo pones en el 3 se va a cambiar entre los valores del blanco rojo verde y azul a ver lo vamos a probar este último código detengo mi simulación aquí está rojo verde azul está todo bien pulsador si es igual a 0 la primera vez se enciende se apaga y dato vuelve a valer 0 a ver ok ya tenemos el dato voy a cambiar ya cambió ya cambió cambió al siguiente y volvió ahí está cambia normal y se va a apagar ahora si se tiene que apagar ya está ven ven acá está ya con las pruebas igual ya lo hice la prueba como pedía José así funciona una estructura condicional múltiple hemos visto las estructuras condicionales simples dobles compuestas múltiples para que puedan verificar el funcionamiento y a través de las múltiples hemos generado igual banderas para que puedan cambiar los estados ahora para las personas nuevas que están ingresando recién a esta que es su primera clase todo el contenido de nuestras clases está en el repositorio que es el que está acá gitcap.com no leen a llivallejos slash robotic space nb ahí está desde la primera sesión la lista de materiales la descripción de los componentes de cada uno de los que vamos a utilizar y el contenido analítico después este es nuestro canal de youtube robotic space nb que es donde se va a subir nuestras sesiones donde van a poder seguir a la par y las sesiones se suben a razón de unas 48 a 72 horas después en este caso por ejemplo hoy día estamos a martes miércoles jueves hasta el viernes a más tardar se subiría esta sesión este sería el ejercicio que hemos hecho lo voy a integrar con la última bandera que hemos generado acá antes de esta diapositiva va a estar el código solución y por esta clase no vamos a tener ejercicio de reto pero el día viernes se los voy a preparar alguito para la siguiente clase puedan mejorarlo entonces dicho ahí los que gustan pueden salirse ahí terminamos el contenido del avance y nos vemos la próxima sesión y y Gracias por ver el video.